Señor Presidente, yo soy Ana Georgina Domínguez Macías, yo soy la mujer que estaba injustamente presa y bueno, mi padre fue el que inició toda esta lucha, esta, ¿cómo se dice? Empezó a pedir, se acercó a usted, le envió escritos, mi padre se acuerda muy bien de lo que vivieron en la infancia yo le agradezco que haya intervenido porque yo sé que hubo una intervención por parte de usted, por parte de su gobierno estoy muy agradecida porque gracias a todos esos cambios, a lo mejor no lo ven así muchas personas pero yo sé que hay muchos cambios, pues gracias a Dios yo estoy aquí hoy, aquí con Vicente, platicando emocionada porque ya mañana viajo a Veracruz para, pues para ver a mi padre hermoso que no dejó de luchar por su hija, a mi madre, a mi hermana estrella